El ejército ruso ha dejado claro su poderío al destruir los sistemas Patriot. En una operación fulminante, los misiles rusos en una lluvia implacable desmantelaron estas defensas avanzadas con precisión brutal. La ofensiva planificada meticulosamente sorprendió a las fuerzas opositoras y marcó un giro en la contienda. Fuerzas rusas asestaron varios golpes contra tres sistemas de misiles antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense. Un punto de control de drones, escalones ferroviarios con personal y municiones, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Kiev perdió en todos los frentes unos 1.965 soldados. El impacto sobre los Patriot fue inmediato y loal, sacudiendo los cimientos de la defensa occidental. Los expertos quedaron atónitos ante la velocidad y precisión del ataque ruso. Esta demostración de fuerza ha dejado claro que ningún sistema es invulnerable ante la potencia del ejército ruso.